Hay sangre de esa chica en la casa. ¿Qué piensa que va a decir el juez? ¡Lárgala ya! ¡Lárgala ya! ¿Usted quiere encontrar a Laura? ¿Sí o no? No me busquen porque no me van a encontrar. Otro de los personajes de la serie La Casa del Mar es Brenda Larsen, interpretado por esta señora talentosísima, Soledad Villamil. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te pasó? A ver, quiero saber qué te pasó con el capítulo, porque lo acabamos de ver hace segunditos. A mí me fascinó, pero ya me gustaba la primera temporada. Vos sos la nueva inclusión. ¿Qué te pasó viendo el resultado final? Y me encantó. La verdad que me encantó. Ya tenía, uno cuando lee el guión y empieza a trabajar, tiene como una imagen de lo que está pasando y de lo que supone que se va a ver, pero esto superó mis expectativas. Realmente me parece que es un laburo buenísimo. Tiene una calidad impresionante desde la realización. Internacional. Internacional. Tranquilamente sí. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés de eso? No, totalmente. Me parece de una calidad espectacular. Totalmente. Quiero saber cómo llegaste a la serie. ¿Cómo cae Soledad Villamil en La Casa del Mar? Me llamó Juan Pablo, el director, me dijo que tenía un proyecto, que estaba por hacer, que tenía un personaje para mí. Lo leí, me encantó. La verdad que enseguida no tuve muchas dudas. En general me pareció todo atractivo. Me pareció atractivo el formato, que sea una serie me parecía súper atractivo. Me parecía el elenco también. Me daba ganas de laburar con todos. ¿Viste la primera temporada? La vi cuando él me llamó. Había visto Perfidia, una serie anterior que él hizo, que me había encantado. Y La Casa del Mar 1 la vi a propósito, digamos, de este trabajo. Si tenés que elegir un personaje de la primera temporada como espectadora, que te haya gustado o que te gustaba ver la historia, ¿con quién te quedás? Y a mí me gusta mucho el personaje de Juan Gil. Me parece que, bueno, obviamente el de Delphi también, ¿no? Laura es como súper misteriosa y súper atractiva. Es que creo que, mira, me estás haciendo elegir y voy pensando, ¿no? Porque me encanta obviamente el personaje de Darío, me encanta el de Gloria, me encanta... O sea, me parece que lo que está bueno... Todos tienen un mundo interesante. Todos tienen un mundo interesante. En realidad es difícil elegir uno sobre otro porque... Porque, digamos, le da espacio y creo que en esta segunda temporada pasa lo mismo, ¿no? La serie da espacio para contar mundos muy diferentes y muy atractivos cada uno. Tal cual. A la gente esto le encanta siempre que me cuenten ustedes cómo es el detrás de las grabaciones. Porque esto es una serie, es un thriller, donde no da lugar a que ustedes estén haciendo pasos de comedia. Pero quiero saber cuáles son los pasos de comedia en el set. Los pasos de comedia estaban todos detrás de cámara en este caso. La pasaron bien. La pasamos muy bien, la pasamos muy bien. Trabajamos muchísimo, muchísimo porque para que se vea así tan espectacular como se ve, realmente uno está muchas horas, son muchos planos, las mismas escenas hechas de ángulos de cámara muy diferentes. Tuvimos mucho calor. ¿Por en serio? Porque se filmó durante todo el verano y como siempre pasa, cuando se filma en verano la acción... La temperatura explota aparte. No, y la acción transcurre en invierno y cuando uno filma en invierno la acción transcurre en verano. Entonces los actores siempre tenemos la ropa equivocada. Y bueno, era muy gracioso también porque nos poníamos las camperas a último momento, ¿no? El abrigo, tenías siempre alguien de vestuario que te tenía así y te miraba como si... A no transpirar. Y ahora tenés que ponerte, ¿no? Ensayábamos, se veamos todos sin abrigo y bueno, y al final abrigo. Hay un trabajo de locaciones espectacular. 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 Y las tomas aéreas, hola. Y las tomas aéreas... Increíbles. Increíbles. Necochea, que fue donde hicimos todo lo que es las escenas del mar. Realmente me enamoré de ese lugar. Estuvimos ahí dos semanas laburando y es espectacular. Y cómo da, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay un trabajo tanto de locaciones como de luz, de Max Ruggeri, del fotógrafo. Impresionante porque son... Digamos, es un personaje más, ¿no? La locación. Tal cual. De repente tiene una impronta muy fuerte. Sole, más allá... A ver, tengo la oportunidad ahora de estar hablando con vos, que para mí es un placer. Pero me gustaría preguntarte por el armado de los personajes, vos como actriz. Más allá del guión, ¿no? Te llega el guión de La Casa del Mar y demás. ¿Cuáles son las herramientas que vos tenés naturalmente para llevar a los personajes? ¿O por dónde investigas cómo tenerlo cerrado? En realidad, cada personaje te plantea algo diferente. Eso es muy raro en el trabajo del actor porque nunca... Siempre empezás de cero. Porque siempre el personaje es diferente, el cuento es diferente, lo que hay que contar, el mundo, el director... Todo es nuevo. Entonces, por más que uno obviamente va acumulando experiencia con el tiempo... Y, bueno, se entrena... Siempre es un volver a empezar. Siempre es un volver a empezar de cero. Lo cual es divino y es un vértigo tremendo también porque siempre estás en bolas para empezar. Tal cual. Y ahí obviamente que tiene mucho que ver el trabajo con el director, con qué te propone, digamos, como búsqueda. Acá creo que fue bastante claro, por suerte tuvimos varios encuentros y ensayos antes de empezar a grabar. Y fue bastante claro que, digamos, que Juan Pablo quería un tono de actuación que tenía que ver, digamos, con algo bastante medido. Bastante, digamos, donde en las miradas y, digamos, en donde la transmisión fuera más allá de las palabras, digamos, o del texto o de los que los personajes decían. Entonces, eso creo que planteó un desafío interesante. A mí me gustó mucho hacer esta mujer que es una mina que ha tenido que, digamos, que prácticamente olvidarse, digamos, de quién ella es como mujer y sentimentalmente. Y para poner todo en su trabajo, pero que obviamente la vida no la deja porque le pone permanentemente, su pasado vuelve, permanentemente se encuentra trabajando con el personaje de Darío y la historia previa que ellos tienen vuelve a aparecer. A los dos les pasa un poco eso, que han querido dejarla atrás y no han podido. Pero básicamente es una mujer que contiene muchísimo sus emociones. Igual, está buenísimo. Solo te quiero preguntar por El secreto de sus ojos, versión estadounidense. ¿La viste? Sí, la vi, la vi. A mí me parece que es una muy buena película. A mí también me pareció. Buena versión. Buena versión. Me parece que no soy la mejor espectadora para hablar de ella porque me pasé toda la película tratando de ver cómo habían hecho esto, cómo habían resuelto lo otro, qué habían decidido hacer en tal o cual momento. Y bueno, hay cosas que obviamente creo que nosotros podemos extrañar con respecto a la versión nuestra, que es que todo el contexto político, social, histórico, del secreto original, digamos, no está, lógicamente. El humor yo lo extraño bastante también porque me parece que esos pasitos de comedia así que están permanentemente, en general, en las películas de Campanella, ¿no? Plantados también, ¿no? Pero bueno, es una buena película. Yo qué sé, a mí me gustó más. ¿Y en el encaso también? Ustedes, para mí, nosotros tenemos el encaso, pero ellos también pusieron todos los cañones. Todo, todo. Y me parece que resulta, me encanta el laburo de Julia Roberts, me encanta. Y nada, obviamente es impecable. Totalmente. Pero si me tengo que ir con una, me quedo con la nuestra. Con la nuestra. Quiero preguntarte por la música. Sí. Estás con el tango a pleno. Sí, sí. En realidad estoy haciendo música, no estoy haciendo tango. Estoy justamente ahora por grabar un disco todo de canciones mías y de canciones que estoy escribiendo con, o las escribo yo o las escribo con otra gente, digamos, con músicos, con amigos. Y bueno, estamos ahí produciendo un disco mucho más personal, digamos, que empiezo a grabar ahora, espero, en un mes y medio. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. ¿Qué pasó con Laura Ramos? Mi nombre es Jorge Pelazas. Estoy a cargo del caso Laura Ramos. Buen día. Soy Laura Ramos y soy la nieta del senador Ramos. Mi nombre es Daniel Johnson. Estoy detenido por culpa de Laura. Soy Ana Heller. Soy amiga de Daniel y creo en su inocencia. Soy Ana Heller. Mi nombre es Omar. Mi nombre es Jorge Baja. него también soy Facebook. Mi nombre es Jorge PS4. La noche tiene la noche. Gracias.